De vez en cuando cualquiera puede perder el juicio. El castigo es su propia recompensa. ¿Cuál es la velocidad de la oscuridad? Yo no creo en los finales felices. La venganza es un plato que se sirve mejor con maíz. Rápido, cuélate en la tele ahora que no mira a nadie. Es cruel y poco frecuente. ¿Quieres fuego, espantapájaro? ¡Venid a mí, mis criaturas de la noche! Es la última vez que me decepcionáis. Salida, a la izquierda del escenario. No penséis en osos polares. No me gusta. ¿Todo esto es tan raro o es que se trata de ti? No me hagáis darles la vuelta a estos dibujos. No es suficiente con tener éxito. Otros deben fracasar ante ti. Maldad, pura y simple desde la octava dimensión. La llamada procede del interior de su casa. Imperio. 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 Imperio.